No conozco mi destino, ni quiero conocerlo sino Que prefiero el día a día y así no Dejar de vivir el presente ni un momento al ciento por ciento Y así día a día decidir mi sino Decidir a quien quiero de vecino Decidir ante quien y ante quien no Mi cabeza inclino Decidir que solo yo pueda ser mi propio asesino Decidir que en mi LP escuchéis pepino tras pepino Y así poder decir que con mi trabajo atino En el puto centro de la diana en la que propino Golpes con tardos como estos que rimo Potente rap que mueve las ruedas de este molino Porque rappers en España hay muchos y lo que yo opino Es que si decidieran seguir mi camino Estaríamos orgullosos de nosotros mismos y no Tendríamos que apostar la vida a diario en esta mierda de casino Que me deparará el futuro No lo sé, ganar discos y micros de platino Poner mi nombre en lo más alto de este muro es lo que sé Un hombre y un destino Que me deparará el futuro No lo sé, ganar discos y micros de platino Poner mi nombre en lo más alto de este muro es lo que sé Un hombre y un destino Sabéis muchas cosas que no debéis saber Y sabéis que muchas otras que debéis saber no las sabéis Podéis coger y aprender solo lo que debéis O escoger nada aprender y que algún día a la caguéis no me contestéis Solo preguntaros a vosotros mismos lo que os merecéis Y sabréis y debéis aprender o no aprender Por lo menos a entender lo que os digo Y no poner la absurda cara que cuando me escucháis ponéis ¿Qué es lo que os creéis? Que por salir en el EP ya sois más de lo que en realidad veréis Si os miráis en un espejo Sufriréis aires de grandeza Y cuanto más altezas os consideréis Las hostias os daréis Más grandes pensad antes De actuar y de hablar lo que de verdad tenéis Y por lo que estaréis dispuestos a luchar Y con el tiempo vuestro verdadero destino Por fin alcanzaréis Que me deparará el futuro No lo sé Ganar discos y micros de platino Poner mi nombre en lo más alto de este muro Es lo que sé Un hombre y un destino Que me deparará el futuro No lo sé Ganar discos y micros de platino Poner mi nombre en lo más alto de este muro Es lo que sé Un hombre y un destino No sé de dónde vengo y tampoco a dónde voy A veces dudo incluso de ser quien creo que soy He aprendido muchas cosas desde que estoy donde estoy Y he descubierto Que mi destino es ser vivo Y que sepáis Que la mitad de lo que os doy No creo que la recibáis A día de hoy De ninguno de los toys Cuyos discos escucháis Porque hay discos que compráis Que no sé por qué no tiráis Son basura ¿Acaso no lo comprobáis? Muchos vais en manada Y como nada de lo que hay Descartáis Provocáis Que los sellos graben discos a cualquiera Que las salas no nos quieran Y que encima digan Es que los raperos vais de guay Pero si eso es lo que buscáis Si nos enfrentáis Si os conformáis Si algún día os encontráis Que no vais a poder ver en concierto A doble V Falsa alarma SF de Kaufrante Eso será la muerte de lo que amáis Si ese día contempláis Un favor os pediría Este disco lo quemáis Y aunque mi destino cambiaría Y no sería el que merezco Allí mismo me matáis Que me deparará el futuro No lo sé Ganar discos y micros De platino Poner mi nombre en lo más alto De este muro Es lo que sé Un hombre Y un destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!